Ara Cerro Punta presenta su subasta 2023 del 5 al 8 de octubre. El hip número 22 está representado por esta hembra alazana, nacida el 29 de marzo de 2022, una hija del caballo del año del 2012 y también ganador del clásico presidente de la república en dos ocasiones. Smart DNA, en la gran pistera, Cosita Dulce, quien reportó 10 victorias en el hipódromo Presidente Ramón y ganancia por más de 85 mil dólares. Cosita Dulce por Concherto reporta varias figuraciones clásicas en su campaña pistera.